¡Ahí va, ahí está, ahí está la actitud! Así, güey, un parado de otra forma. Colóquenlos, lo pueden colocar, pues colocados se quitan. ¡Corre, Vintra, corre! ¡Corre mucho! ¡Vamos, chiquito, tú puedes! ¡Ya está la ronda! ¡Anímelos, anímelos! ¡Ábranse! ¡Vamos, ábranse, junto a los coches! ¡Ven, Paco! ¡Uno! ¡Vamos, chiquito! ¡Dos, tres! ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, pelúnequis! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, chiquito! ¡Corre, vamos, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No, si quieres, termina mañana! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Vamos, vamos, tú puedes! ¡Y aquí vemos! ¡Estoy siguiendo acompañando a mi melón! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos, chiquito! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos, ven! ¡Ah, ve! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver! ¡ горsa! ¡Todo mundo pateando! ¡Buen, bueno! ¡Chino! ¡Ganaste! Gracias.